Monumentos, historia, cultura, riqueza arquitectónica, grandes casonas, todo esto y más en el Centro Histórico de Cartagena de Indias, Colombia. Rodeado por esa gran muralla que lo resguarda, se encuentra el Centro Histórico de Cartagena. Pero a propósito de esta muralla, fue construida para la defensa de la ciudad. Su construcción se inició a finales del siglo XVI, y después de varias etapas en su construcción y siendo sometida a varios procesos de reconstrucción, se terminó la obra a finales del siglo XVII. En sus inicios contaba con 11 kilómetros de longitud, y en la actualidad solo quedan un poco más de 8 kilómetros. El objetivo de esta muralla era proteger la ciudad del ataque de los piratas y ladrones de otras nacionalidades, ya que este era un puerto de gran importancia porque desde aquí se embarcaba el oro y demás tesoros que eran llevados a España. Por esta razón, esta ciudad era asediada y atacada frecuentemente. Además de ser la barrera protectora de la ciudad, cumplía otro objetivo, y era el de separar a la gente rica de la gente pobre, que solo podía entrar a la ciudad a trabajar. Esta muralla fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ya en el interior del Centro Histórico de Cartagena, nos encontramos con grandes joyas arquitectónicas, como la Universidad de Cartagena, que es una universidad pública, fundada en 1827 por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Es la más antigua del Caribe colombiano. Durante su historia, ha cambiado varias veces de nombre, pero actualmente se conoce como la Universidad de Cartagena, y cuenta con la acreditación institucional de alta calidad del Ministerio de Educación Nacional. Es un monumento de gran importancia por su arquitectura y por el valor histórico que representa para esta región. En este claustro universitario se han formado grandes personalidades de la vida nacional, como el mismo Rafael Núñez, quien fuera cuatro veces presidente de Colombia. También encontramos la Catedral de Cartagena, que es oficialmente conocida como Catedral Basílica Metropolitana de Santa Catarina de Alejandría. Es una iglesia de culto católico, en la esquina este del Parque Bolívar, y es una de las más antiguas del Nuevo Mundo. Su arquitectura es de carácter herreriano, estilo caracterizado por su rigor geométrico y su severa horizontalidad, lograda gracias al equilibrio de las formas. La fachada y la cúpula de esta catedral son de una belleza imponente, y más aún en las noches cuando es iluminada con luces de diversos colores, que resaltan su belleza y permiten que sea observada desde diversos puntos de la ciudad. Siguiendo el recorrido por la misma calle de la catedral, y disfrutando la vista de estas extraordinarias casonas con balcones gigantescos y jardines, llegamos a la iglesia de San Pedro Claver. Este templo fue construido entre 1580 y 1654, con características coloniales. A lo largo de sus años de historia ha tenido otros nombres, pero en la actualidad se conoce como iglesia de San Pedro Claver, en honor al patrono de los derechos humanos y defensor de los esclavos. Este es un templo de culto católico, y en su altar mayor reposan los restos de San Pedro Claver. Está ubicado en la calle 31 con carrera 4, frente a la entrada que conduce a la plaza de la Duana. Por su riqueza histórica, cultural y arquitectónica, fue declarado Patrimonio Nacional. Este lugar, por su riqueza histórica, es el predilecto para realizar bodas. Esta iglesia se complementa con el claustro a San Pedro Claver y el Museo Arqueológico, que tiene una gran colección de piezas artísticas de gran importancia histórica. Y en la plazoleta frontal se encuentra una estatua en honor a San Pedro Claver, el esclavo de los negros, el defensor de los derechos, llamado también el apóstol de los negros, por su incansable labor en pro de aliviar los dolores y sufrimientos de los esclavos y en defender sus derechos. Continuamos el recorrido por la calle que queda frente de la iglesia de San Pedro Claver y por esta calle, además de disfrutar de unas casas hermosas, de una arquitectura colonial extraordinaria con grandes balcones, ingresamos a la reconocidísima y famosísima Plaza de la Duana de Cartagena. Esta es la plaza más antigua y representativa que tiene la ciudad de Cartagena. Y como todas las plazas de esta ciudad de Cartagena, durante los años de historia han tenido diferentes nombres, pero en la actualidad oficialmente se conoce como Plaza Rafael Muñez, en honor al cuatro veces presidente de Colombia. Pero por mandato popular, esta plaza es reconocida como la Plaza de la Duana. Y en su alrededor se encuentran construcciones de una gran riqueza arquitectónica, como esta de grandes balcones y arcos en su fachada frontal, que es donde funciona la Alcaldía Mayor de Cartagena. Y que en la época de la colonia era la casa del Marqués de Premio Real. En los alrededores de esta plaza también tenía su mansión Pedro de Heredia, fundador de Cartagena el primero de junio de 1533. Durante la época colonial, en esta plaza se estableció el comercio de diferentes mercancías y la compra y venta de esclavos. En esta plaza se encuentra ubicada una escultura de Cristóbal Colón, colocada para conmemorar el descubrimiento de América. Y al fondo encontramos la Torre del Reloj, que es un punto referente en esta ciudad, también conocida como la Boca del Puente. Es la entrada principal del Centro Histórico de Cartagena. Está ubicada entre las plazas de los coches y la Plaza de la Independencia. En la época colonial, era la única entrada al sector amurallado. Y se abría a las 6 de la mañana y se cerraba a las 6 de la tarde. Quien no alcanzaba a ingresar, debía pasar la noche en el sector de Gexemaní o Barrio de los Pobres. Frente a esta torre está la estatua de Pedro de Heredia, quien fue el fundador de la ciudad de Cartagena el primero de junio de 1533. Desde este punto se puede apreciar la cúpula de la Catedral de Cartagena. Todos estos puntos importantes del sector histórico están muy cerca el uno del otro. Otro punto de interés que encontramos en el Centro Histórico es el Parque de Bolívar, que como su nombre lo indica, es un homenaje a Simón Bolívar, libertador de Colombia. En el centro del parque está la estatua al libertador. Este parque en su interior cuenta con un gran número de sillas, que permite que los visitantes tomen un descanso a la sombra de esta gran riqueza arbórea que lo caracteriza. Y a su alrededor se encuentran construcciones de gran interés, como el Banco de la República, la casa donde funciona el Museo del Oro de Cartagena, el Palacio de la Inquisición y muchas otras más construcciones de interés. A propósito de este edificio, fue construido en 1770 en estilo colonial y barroco. En él funcionaba el Tribunal de la Inquisición de la Iglesia Católica y en 1953 se convirtió en el Museo Histórico de Cartagena. Es un lugar de interés para conocer. También está el Parque José Fernández Madrid, quien fue un personaje importante en la búsqueda de la independencia de la República y además fue un poeta reconocido. Como estos lugares que les he mostrado hasta este momento, en este sector amurallado existen muchos otros lugares de interés que vale la pena venir a conocer. Esta es apenas una pequeña muestra de toda la riqueza histórica que se puede encontrar en el sector amurallado de la ciudad heroica de Cartagena. Así que no me queda más que invitarlos a que se animen a visitar este extraordinario lugar de Colombia, conocido como la ciudad amurallada, o el Corralito de Piedra, o el Centro Histórico de Cartagena de Enrique. Es un lugar rico en historias, con una arquitectura espectacular de la época colonial, rica en formas por sus balcones, ventanales y grandes casones. Si les gustó mi video, espero sus comentarios, sus me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal. Ayúdenme a crecer en YouTube. Gracias y Dios los bendiga. ¡Gracias!